Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ver un poquito las cosas que podemos hacer respecto a la gestión de los pods, cómo interactuar con los pods y cómo llegar a manejarlos en este caso. Entonces simplemente vamos a pasar directamente al apartado de la presentación para que veáis un poquito lo que sería nuestro código. Una de las cosas típicas que estuvimos viendo que se podía llegar a hacer era la ejecución de un determinado comando que sería este que estáis viendo por aquí, que sería el qbctl exec-item nombre de pod y aquí directamente meterle el comando que yo quiero llegar a ejecutar después del guión guión que estáis viendo aquí, sería la base. Evidentemente si yo lanzo esto, veis que en este caso estaría dentro del contenedor con todo lo que nosotros podríamos necesitar a partir de aquí. Pero claro, esto está bien para ver qué es lo que está pasando dentro pero no es lo más acostumbrado a poder llegar a hacer a partir de este punto. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer a través de comandos para poder interactuar directamente contra los pods? Bueno, una de las cositas más importantes es poder manejar lo que serían las labels o las etiquetas asociadas a un determinado pod. Esto es muy interesante porque nos va a permitir en un determinado momento poder etiquetar esos pods y poder colocar cosas, por ejemplo, el tipo de aplicación que es, el entorno donde se supone que nosotros nos estamos encontrando, versiones de la aplicación que estamos manejando. Estas etiquetas son muy interesantes porque según nosotros las podemos gestionar, luego podemos llegar a seleccionarlos y realizar acciones dependiendo de las etiquetas que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Si yo quisiera crear una etiqueta como esta, que sería decir environment igual a dev, es decir, etiqueta environment valor igual a dev de un determinado pod, lo que tendría que hacer sería ejecutar este QVCTL, label, pod, nombre del pod, en este caso, que es el que nosotros teníamos seleccionado, ya sabéis, ¿no? Cómo coger los datos correspondientes a un pod y la label que yo quiero llegar a modificar. Evidentemente, si yo esto lo ejecuto, por aquí me podría llegar a decir, pues eso, si tengo una label o no. Vamos a colocarle otra label diferente, por ejemplo, sería mi app igual a otra, por ejemplo, y sería directamente llegar a etiquetarlo y como veis ya podría llegar a establecer la label, ¿no? Según yo quisiera. Evidentemente, esto solamente es interesante para poder colocar una nueva label, ¿no? Si queréis realizar modificaciones de la label, hay otras maneras diferentes de poder hacerlo. Pero como veis, el tema interesante es que yo puedo realizar modificaciones de un determinado pod, ¿no? En caliente, según las necesidades que yo quiera llegar a tener, ¿vale? ¿Cómo lo podemos llegar a hacer a partir de este punto? Muy sencillo. Podemos llegar a realizar la descripción. ¿Qué es la descripción? Cuando nosotros le pedimos que queremos que nos describa un pod, lo que le estamos diciendo es que nos dé toda la información relevante a ese determinado pod. Voy a ejecutarlo con el comando qvctl describe pod $podname, otra vez, ¿no? Sería el nombre del pod y al cual yo quiero entrar. Fijaos, ¿no? Para que veáis un poquito qué es todo lo que contiene. Vale, esto sería toda la información que nosotros vamos a poder ver al respecto. ¿Veis que me dice cuál es el nombre del pod, en el mxp donde se encuentra, usuario de prioridad, cuál es la service account que lo ha manejado, en este caso sería default. La service account sería como el usuario, más o menos, para que me entendáis. El nodo donde se supone que está encontrado, en este caso. ¿Veis que me dice cuál es la hora local? ¿Veis las labels, ¿vale? Todas las labels que nosotros tenemos colocados. En este caso veis que tengo que la aplicación sería en mi Nginx, el environment sería dev, esta que le he colocado yo ahora, ¿no? Mi app es igual a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas anotaciones estas, direcciones IP, todo el rollo. ¿Veis que te dice con qué réplica ser? Se supone que estaría continuado. Y luego, si os dais cuenta, te dice los datos correspondientes al contenedor. Y aquí te dice, pues eso, cuál es el identificativo del contenedor de Docker que estaría arrancando en este caso, cuál es la imagen que está manejando en este caso, luego si tiene puertos o no abiertos, que esto ya lo veríamos, ¿no? Y luego, como veis, tiene algunas pequeñas condiciones, ¿no? ¿Sí? Si está inicializado, si está ready, si el container está ready, ¿veis? En este caso, en todo este caso está en true. ¿Veis que también te puede decir cuáles son los volúmenes que estarían llegados asignados? Esto lo veremos un poquito más adelante con el tema de los volúmenes de funcionamiento, ¿no? Lo que son los config map y cosas de este estilo. Ya lo veremos un poquito más adelante para poder manejar datos asociados o carpetas asociados o ficheros asociados a un pod, ¿vale? Y luego, si os dais cuenta, tendríamos por aquí lo que serían los eventos, ¿no? Que serían los pasos que han dado hasta que este pod se ha terminado por levantar, en este caso, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el disk hype es un método súper interesante que nos va a permitir poder manejar este tipo de historias, ¿no? Otro de los datos muy importantes que solemos llegar a manejar normalmente es el tema de los logs, ¿vale? Como ya sabéis, los logs serían como la salida por pantalla, más o menos, ¿no? Que debería de poder llegar a ofrecernos un determinado contenedor en su ejecución. Esto es muy interesante. Hay veces que para poder llegar a depurar, ¿no? Este tipo de contenedores necesitamos entrar al servidor y ver los logs para ver qué es lo que nos está dando. Si os dais cuenta, el comando sería este que estáis viendo aquí. Sería qvctl logs y el nombre del pod que yo estaría manejando. Y veis que en este caso me daría toda la información de todo el log completo. En este caso, como es un servidor de tipo Nginx, pues como veis, ¿no? Me había arrancado el servidor Nginx con todos los procesos, ¿no? Que estarían marcados a partir de ese punto, ¿no? Con lo que nosotros tenemos marcado. Entonces, si os dais cuenta, me ofrecería la información del log con todo lo demás, ¿no? Y luego, otro de los que son bastante interesantes de poder utilizar es intentar sacar única y exclusivamente lo que serían los eventos asociados a ese pod, ¿vale? Y hay algunas veces que se le suele colocar el parámetro menos menos watch, en este caso, para que nos permitiera de esta manera poder llegar a establecer, pues eso, que lo esté mirando constantemente hasta que se termina por levantar y ver todos estos pasos, ¿no? Si yo ejecuto esto aquí, vais a ver, ¿no? Veis que me ofrecería única y exclusivamente la información correspondiente a los eventos. ¿Por qué es interesante esto? Porque si vemos que hay un determinado pod en concreto que está teniendo problemas de poder arrancarse, aquí es donde podemos ver los pasos que está intentando hacer para poder ver exactamente por qué no está arrancando o cuáles son los pasos que están fallando en este caso. Esto sería lo que debería de salir en una salida normal. Sería arrancando el contenedor de engines, creado el contenedor de engines, veis que aquí te estarían dando todos los pasos, pero claro, pasamos desde el principio, ¿no? Sería, se descargaría la imagen correspondiente de engines, la que nosotros le hemos indicado en el despliegue, ¿vale? Dice que se asignaría directamente a un determinado nodo, se asignaría lo que es la... bueno, se descargaría lo que es la imagen como tal, estaría intentando crear el contenedor y debería poder tener arrancado lo que es el contenedor. Estos serían como todos los pasos efectivos que nosotros tenemos creados dentro de nuestros eventos, ¿no? Entonces es muy importante que seamos conscientes que tal como nosotros lo tenemos colocado, podríamos acceder a estos eventos. Ya os digo, esto normalmente es muy interesante para ver exactamente qué es lo que está pasando. Si en algún momento veis que lo tenéis que hacer, ya os decía, en modo watch, ¿no? Sería directamente poder ejecutarlo desde aquí con el modo watch y aquí, como veis, estaría sacando todos los eventos de ese pod. ¿Me entendéis, no? Por un poquito por donde quiero ir, con todo lo que ello conlleva. Y luego, si queréis hacerlo de todo el cluster completo, ¿vale? Simplemente sería poder ejecutarlo directamente desde aquí. Un momentito, please, ¿vale? ¿Vale? Pego. Vale, pego. Y aquí veis que me daría todos los eventos de todos los pods, ¿no? Que se han ido ejecutando, ¿no? En todos los diferentes elementos, todos los pods, todas las réplicas, todos los despliegues y todo el rollo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, es una de las partes más interesantes que nosotros tenemos manejado como tal, ¿no? Que sean los eventos de nuestro servidor con todo lo que nosotros tenemos montado. Si os dais cuenta, tal como nosotros lo hemos configurado, tendríamos como comandos base de poder de gestión, tanto poder introducirnos dentro del pod, ver los logs que tenemos, ver la descripción del pod completa, cambiar las labels que nosotros tenemos configurado dentro del pod y, por supuesto, tener marcados también lo que serían, pues eso, los eventos asociados a un determinado pod en concreto para poder depurar alguna cosa que se supone que podría llegar a estar pasando. Si os dais cuenta, estos serían los comandos principales de funcionamiento y vemos un poquito cómo se pueden llegar a funcionar. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.